Atención, porque los polo nos vamos a intentar poner cachas, ¿eh? Estamos desnudos, Maribel, estás desnuda. Bueno, a ver, sin camiseta, va. Lo que pasa es que a todos nos ponen el mismo cuerpo, ¿eh? A ver, tú empiezas así y luego ya con el ejercicio te vas poniendo... En realidad hemos empezado como van, dan y llevan. Lo que pasa es que digo, voy a probar y he hecho aquí siete flexiones y ya me ha salido un poco de músculo, ¿eh? Aquí el objetivo es ponerse súper cachas, ¿eh? Mira, aquí, mira, como el super saiyan este, mira. O el descendiente de Poseidón, ¿eh? Súper cachas. A ver, que esto vale pastuki, vale robux, pero da igual, te puedes poner así, ¿eh? Pero claro, hay que ejercitar todo, las piernas también, ¿eh? Ostras, qué pesas que lleva el pavo, ¿eh? Si parece una morcilla. Parece una morcilla levantando pesas, ¿eh? Yo voy a empezar, ¿eh? Oye, oye, ojo que ahora ya me cuesta menos, ¿eh? Cuando he empezado me costaba un montón, pero ahora mira, mira cómo levanto. Yo ya empiezo muy rápido. Con alegría levanto, vamos. Están todas ocupadas. Bueno, pues... Ahora voy a la cinta de correr. Puedes hacer, claro, puedes hacer un poco de cardio o ponerte en lo de piernas. Aquí me recomiendan... Uh, no, me pone que me recomiendan. Voy a cargar mi peso, a ver qué pasa. Toma ya. Uh, a ver. Te has puesto muchas, ¿eh? No, 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 puedo, ¿eh? Puedo levantar cinco, ¿eh? Mira. Uh, uh. Y si le meto aquí una de dos libras... Uh. Oh, ahora me cuesta más, ¿eh? Pero mira, mira el músculo que estoy creando, ¿eh? Me estoy poniendo tocachas, ¿eh? Se me está poniendo un pechamen. Ojo. Voy a ver a darle un poquito más. ¿Cómo vais vosotros? Yo de corazón voy a 134. ¿De corazón? Yo a 98. ¿Dónde sale eso? Arriba. Ah, vale, 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 vale. Tienes 100 solo. No hay suficiente resistencia. Ay, ostras, espérate, que no tengo resistencia. Ostras, qué morcillas se me han puesto ya, ¿eh? Tienes que correr. Parece que lleve albóndigas. Tengo que correr para pillar resistencia. Venga, va. Vamos a darle un poco al cardio, que si no... Tengo que meter 6 por hora, va. Ostras, no. No, 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 no. Con 6 no puedo, ¿eh? Ostras, te estás poniendo muy cachas de arriba, ¿no? Mira, mira. Me estoy poniendo morcillita, ¿eh? Estoy subiendo la resistencia que da gusto, ¿eh? Yo estoy haciendo abdominales con Dani. Dani y yo estamos haciendo lo mismo. Vale, 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 tíos, vale. Parezco Jul corriendo, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Soy una bestia parda! Voy a darle a 12. A ver si puedo mantener el ritmo. Esto ya me viene un poco largo. Mira cómo corre Maribel, ¿eh? Y mira cómo corro yo. Esta es Maribel. Y le acabo de dar un punto más. Y mira, 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 mira. Le acabo de dar un punto más. Sí, pero no me superas, Maribel. Lo sé, ¿eh? Soy más rápido que las ratas. Mira, mira, mira. ¡Vamos! Y me he quedado fuera. Voy a ver si hago espalda porque por detrás estoy plano, ¿eh? Yo tengo que hacer piernas. Por detrás estoy un poco planete. Esto es brazo. Las piernas son piedras. Yo también tengo que hacer piernas, ¿eh? Aquí, ya vale. Pierna aquí, aquí, aquí. Me pongo, va. Tengo unas piernas que parecen palillos. Le meto una pesa más, ¿eh? Te estás quedando un poco desproporcionado. Le meto un... Porque tiene mucho arriba y abajo no tiene nada. Pero vamos a ver. Mira yo. Espérate. Le meto más pesas, ¿eh? No puedo. Ostras, no puedo. Debería de ser un poco más alto. Con tres puedo, ¿eh? Se me está poniendo un culo que voy a poder partir nueces, ¿eh? Ojo. Clicy, clicy, clicy. ¡Vamos! Ya le he puesto una pesa verde. Vamos, vamos. Esto va... Esto va bien, ¿eh? Mira qué piernas, chaval. Mira qué piernas. ¿Y qué me dices del culo que se me está poniendo? Me pones una nueza aquí. Hago fuerza y... Y se rompe. De la potencia que estoy pillando, ¿eh? Necesito espalda. Debería de haber una barra de dominadas o algo así. Porque la espalda... Ah, aquí, aquí, aquí. Venga, vamos a hacer espaldita. Mira, mira, mira cómo trabajamos ahí. Eso es. Es que se te marca los músculos, ¿lo ves? Los que trabajan. Claro. Esto en realidad es así, ¿eh? Trabajas esa parte. Mira que Evan estos días me estaba diciendo que quiere apuntarse al gimnasio. ¿Ah, sí? Yo también. Además, yo me querría apuntar en un gimnasio. Hombre, es que ahora estás creciendo. Ahora no es una buena idea, la verdad. Pero quiere, quiere ponerse cachas. O sea, aquí puedes aprender cómo hacer los ejercicios para... Exacto. Aquí te enseñan con qué ejercicios ejercitas los músculos. De espalda me estoy poniendo fuerte más rápido que del otro, ¿eh? Estoy bien, pero los bracitos, los bracitos, ¿eh? Los bracitos los tengo un poco flojos. La espalda la tienes muy tocha, ¿eh? Estoy súper cachas, Maribel. Tenemos que hacer un parón y hacer la comparación entre nosotros. Vale. Sí, sí, sí. Por supuesto. Espera, espera un poco. Bueno, bueno. Vamos a ver. Espero, pero que hay que hacerlo ahora. Hay que ir subiendo peso de vez en cuando, ¿eh? Pero si haces, ¿300 llevas de espalda? Evan lleva... Ah, no. Ah, no. Esos son los puntos. ¿Por qué llevas tantos puntos? Pues porque estoy cachas, papá. Pero si, o si. Estoy cachas. ¿Lleva doble puntos que yo el enano este? Me voy a competir, ¿eh? Me voy a competir. No tengo mucho brazo, pero estoy más cachas que Dinamo, ¿eh? Mira. Me tengo una competición a la izquierda. Ay, no, no, no. Me faltan abdominales. Me faltan abdominales. Estoy flojo de abdominales. Ah, pero que me pongo una pesa ahí, ¿eh? Y todo, ¿eh? ¡Ostras! Vamos a darle, venga. Adominales. De brazo estoy flojo, ¿eh? Lo reconozco. Yo no necesito más. Mira, 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 mira. ¡Oh, cómo doblo la bisagra, chaval! Mira, bom, bom, bom. Voy a poner peso, que esto va muy lejos. ¿Hacemos comparativa o qué? Bueno, si queréis hacemos una comparativa ya. Hombre, y una hora y otra después y así ya sacamos... Me parece bien. Vale, salto. ¡Ostras, Trujitrus! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Qué mala bestia que es! Mira. A ver. Vamos a comparar. Maribel, tía, ¿pero qué has hecho, Maribel? No sé, yo... Julián, es que estás flojo. Pero qué floja ni qué floja. ¿No has visto qué hombros tengo? Estoy bien definido. Yo estoy un poco amorfa. Un poco, un poco, sí. Es que me han crecido mucho los hombros, no sé por qué. Es verdad, tiene los hombros así como para afuera, ¿eh? Y la cabeza se me ha quedado un poco hundida. Yo tengo buena forma. Sí, mira. Mira qué cachas está. ¿Qué cachas está, Dani, chaval? A ver, Dani. Venga, va, la bisagra, la bisagra. Necesito meterla aquí. Vamos. Vamos. Estos son bíceps lo que estamos haciendo, ¿no, Julián? Sí, estos son bíceps. Vamos, a ver si le meto... A mí cinco no me deja. Vamos. Solo puedo hacer... Siete libras estoy levantando, ¿eh? Siete libras, ¿eh? ¿Cómo va, tíos? Yo estoy ni con las piernas. Ostras, qué cachas está. Oye, ¿los gemelos cómo se trabajan? ¿Los gemelos...? ¿Son las piernas solo? ¿Solo hay un ejercicio? Claro. Se me ha escapado la fuerza por otro lado. Es un flojucho, papá. Estoy viendo que Evan me está metiendo una paliza importante. No me gusta nada esto. Voy a ver que algo se me está escapando, seguro. Vamos a ver. Atención. Ah, ya está claro. Ya está claro. Recompensa. Reclamar. Pues no, la verdad es que eso no lo sabía, pero gracias. Reclamar. Reclamar. Estoy to cachas. Madre mía, si te... Oh. Atención, ya tengo una mascotita. Esta me va a ayudar en el entrenamiento, la mascotita, creo, ¿eh? Bueno, estamos a mitad de nuestro viaje a ser los más cachas del universo, pero tenéis que hacer dos cosas. Una, dejar en comentarios quién creéis que va a estar más cachas cuando acabemos. Y dos, un like, ¿no? Como este que vais a dejar. Exacto, eso era. Ahí, ahí, muy bien. Ahí está el like. Voy a ver por qué esta gente... A ver, a ver, a ver, rey de la molienda. Principiante. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Vale. Creo que poner posturita. Ah, vale, vale. Mira. Oh, posturita. Venga, boom. Hecho. ¡Bom! ¿Puedes el tercero? No, no, te están puntuando. Ah, sí, te ha puntuado 56. Pero vas muy mal. Vale, ahora de brazo. Ah, no, que tengo que hacer clic. No lo sabía. No lo sabía. ¡Qué tonto! ¡Dale! Hombre, esto es otra cosa. A Dinamo me lo fundo, ¿eh? Venga, espalda. Oh, muéstrame tu espalda. ¡Vamos! Oh, llego ahí al 150. ¡Vamos! Bueno, por lo menos a Dinamo creo que me lo voy a fundir, ¿eh? Venga, dale. Dale, dale. Ahí viene. Yo le he vencido al Dinamo. Hombre, normal. Claro. Vale, saca pierna. Enseña la pierna. Venga. ¡Bum! Esos cuadriceps. ¡Vamos! Bien. No está nada mal. No está nada mal. ¡Buah! Yo estoy haciendo... Mira, 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 mira. Bueno, han ganado estos, ¿eh? ¿Dónde está lo del entrenador? Eh, me está indicando que venga para acá. ¡Uy! ¿Qué es esto? Mascotitas. Vale. Vale. Tengo mascotitas buenas, ¿eh? Esto me va a ayudar bastante, creo, ¿no? Yo creo que te dan más fuerza. Mamá, que flojuna. Miro yo. ¡Mua! ¿Pero qué llevas ahí? A ver, mira, chaval. Bueno, pero es que yo me he puesto un azul, ¿eh? Esta gente se está poniendo muy fuerte esta gente, ¿eh? Yo me voy a pillar un entrenador, Julián. ¿En serio? Sí, porque creo que te ayuda. Voy a mirar. Pues yo voy a ver en el inventario que tengo. Ah, está aquí entrenador. Ay, que no tengo bastante dinero. Este es Mike, que es mi entrenador personal. Vale, venga, a darle. ¿Qué te dice? ¡You can do it! ¡Puedes hacerlo! ¡Dale, dale con alegría! ¡Sube la intensidad! Me está diciendo, va, va, con alegría, chaval. Bueno, me he pillado antes una bebida en la... Y no sé qué hacer con ella. Lo que sí que sé es que estoy un poco flojo de piernas. Vamos allá. Y yo, voy muy flojo de piernas. Le vamos a meter aquí cinco libras. No puedo con cinco libras, tío. ¿En serio? ¿De dónde te has convertido dorado, Iván? ¿Cómo te has hecho dorado, tío? Porque he llegado a otro rango. Vamos allá. Está muy cachas, Iván, eh. Iván está muy cachas. Venga, Mike, apóyame, bro. Los movimientos son perfectos, me está diciendo. Ocho libras llevo. Ocho libras tengo ahí en las piernas, apretando, eh. Venga, unas abdominalcitas, venga. Le meto cinco libras. Vamos. Cinco libras puedo. Vale. Tres cada vez. Bien. Vamos, vamos. Suma, suma, suma. Yo estoy entrenando, pero soy súper fuerte. ¿Dónde estás? Yo en las pesas. Ostras, ¿sois dorados todos? Sí, tú no. A ver, rango, rango. Oh, ahora, ahora. Me he puesto doradito y cruciente. Ahora eres normal. ¿Soy normal? Solo que tienes un poco más de cuerpo en lo que... Ah, vale. O sea, tengo que trabajarme mi físico. Vale, vale, vale. Vale, vamos para allá, venga. A ver, dale con cinco libras. Ahí, 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 ahí. Esto me cuesta más. Venga, vamos, vamos allá. Uh, madre mía. Esto lo subo con una facilidad. Voy a meter aquí esto, a ver. Ostras, esto me cuesta, ¿eh? Uh. Bueno, pues nos estamos comparando, ¿eh? Todos tenemos un cuerpo escultural de bronce. Pero mira, fíjate que Maribel tiene más abdominales que yo, ¿eh? Pero yo soy el que más abdominales tiene. Y lo que es pecho y hombros también, más que yo. Yo ya soy yo, tengo el mejor. Yo quiero ver la levantia, Dani. Dani, tengo más pectorales que tú, ¿eh? Mira. Pectorales, sí, pero la abdominal... Y yo soy el que está más cachas con mucha diferencia. A ver, a ver, a ver. Faciletti, ponte a mi lado. Estras, mira qué espalda tiene. Sí. Pareces un armario empotrado, ¿eh, chaval? Mira qué pecho. Creo que ha ganado Evan, ¿eh? Sí, sí, creo que está. Pues claramente ha ganado. Creo que ha ganado Evan el primer puesto, pero no está mal, ¿eh? Nosotros no nos hemos quedado muy atrás, ¿eh? Bueno, también tengo una cosa. En sucesivos vídeos, si nos apoyáis con likes y todo eso, pues nos pondremos más cachas. Todo lo que podamos. Pero eso será... En otro vídeo. Porque este... Se acaba ya. Adiós. Voy a volver aquí a la máquina de pesas. ¡Dale, Julián! Ya está disponible el tercer libro de los misterios de los polo. Atrapados en el museo. ¡Shh! Que no te oiga la momia. ¡Dale, Julián! Adiós. ¡Dale, Julián!